¡Uy! 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 Cuando suena el requinto se quita la pasión Con el ritmo del bajo se alera al corazón Cuando suena el requinto se quita la pasión Con el ritmo del bajo se alera al corazón Las tumbas y las tarolas se deben redoblar Para que gocen contentos los que van a bailar Las tumbas y las tarolas se deben redoblar Para que gocen contentos los que van a bailar ¡Uy! No se muevan tan recio no se las va a acabar Se acaba el vocalista en el monto de cantar No se muevan tan recio no se las va a acabar Se acaba el vocalista en el monto de cantar El güiro y las maracas se deben detener Porque llega a su parte y entonces toca ir El güiro y las maracas se deben detener Porque llega a su parte y entonces toca ir No se muevan tan recio no se las va a acabar Venía de pachanguear, traía una fuerte cruda Veía una mujer muy bella que estaba pidiendo ayuda Como la vi tan hermosa, al momento me acerqué Cuando cambio de facciones, asustado me quedé La diabla señores, me quiere agarrar Auxilio la diabla me quiere llevar La diabla señores, me quiere agarrar Auxilio la diabla me quiere llevar Al escuchar mis lamentos, se me amontonó la gente Tenían los dientotes grandes, también un ojo en la frente Me preguntaba la gente, que es lo que me había pasado Se me apareció la diabla por andar de enamorado La diabla señores, me quiere agarrar Auxilio la diabla me quiere llevar La diabla señores, me quiere agarrar Auxilio la diabla me quiere llevar Me quejo a mi mala suerte, también a mi mala estrella Se me apareció la diabla en forma de mujer bella Hoy maldigo las pachangas, también a mi proceder Porque de hoy en adelante seré fiel a mi mujer Ay la diabla señores, me quiere agarrar Auxilio la diabla me quiere llevar La diabla señores, me quiere agarrar Auxilio la diabla señores, me quiere agarrar Auxilio la diabla me quiere llevar Y como no se lo quiere llevar Yo le dije a mis amigos, lo que a mi me había pasado De gran susto que lleve, luego me sentí mojado Cuando mire mucha gente, yo me sentí muy feliz Cuando se iban acercando, se apretaban la nariz Ay la diabla señores, me quiere agarrar Auxilio la diabla me quiere agarrar Auxilio la diabla me quiere llevar Andenle señores, traigan un curita Que venga la gente con agua bendita Andenle señores, traigan un curita Que venga la gente con velas benditas Vengan, 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 todas las mujeres Arrezale un credo a Benito Pérez Pobre de Benito, está perdiendo el habla Y en sus gritos dice, me llevo a la diabla Ay la diabla señores, me quiere agarrar Auxilio la diabla me quiere llevar La diabla señores, me quiere agarrar Auxilio la diabla me quiere llevar Cuando suena el requinto, se quita la pasión Con el ritmo del bajo, se alera al corazón Cuando suena el requinto, se quita la pasión Con el ritmo del bajo, se alera al corazón Las tumbas y las taronas, se deben redoblar Para que gocen contentos los que van a bailar Las tumbas y las taronas, se deben redoblar Para que gocen contentos los que van a bailar No se muevan tan recio, no se las acaban Se acaba el vocalista en el mundo de cantar No se muevan tan recio, no se las va a acabar Se acaba el vocalista en el mundo de cantar El güiro y las maracas, se deben detener Porque llega a sus partes y entonces toca ir El güiro y las maracas, se deben detener Porque llega a sus partes y entonces toca ir Lo que pasa el vocalista en el mundo de cantar Que se acaba el vocalista en el mundo de cantar El güiro y las taronas, se deben detener Lo que pasa el video de cantar Y entonces toca ir Voy a contarles señores lo que le pasó al culano Por andar en la machaca y por andar de enamorado Por andar en la machaca y por andar de enamorado Su querida lo metió en un ropero con llave Cuando el marido llegó lo encontró haciéndose grave Cuando el marido llegó lo encontró haciéndose grave Llegó Pepe su marido a su casa bien cansado Le dijo aquí huele a chivo y a calzones remojao Le dijo aquí huele a chivo y a calzones remojao Su mujer le contestó viejito no se han tirgoso Aquí no ha pasado nada desde hace un mequeno gozo Aquí no ha pasado nada desde hace un mequeno gozo Y mientras que al culano el aire se le acababa Y oyendo peor ronquido que Pepe tenía en la cama Y oyendo peor ronquido que Pepe tenía en la cama Su querida con cojata le abrió la puerta al culano Mientras que Pepe ronquaba le dieron gusto al gusano Mientras que Pepe ronquaba le dieron gusto al gusano Cuide bien a sus mujeres de los sanchos que andan sueltos Cuide bien a sus mujeres de los sanchos que andan sueltos Y hay que estupirle más duro para que no tengan tiempo Cuidado con el sancho Y ese sancho se llamaba Miguel Benítez Osorio Margarita es mi buena, la quiero de verdad Mientras me esté queriendo, la quiero mucho más Margarita es mi buena, la quiero de verdad Mientras me esté queriendo, la quiero mucho más La llegué a pasar, la llegué a pasar Al estado de Huaca, que me roja la capital La llegué a pasar Al estado de Huaca, que me roja la capital Ella iba para salir a crucero, se quedó Llorando Margarita es mi buena, la quiero mucho más ¡Uy, uy, 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 uy! ¡A esta! Cuando ella se manteó, no me dijo ni algo Cuando yo di la muerte, llorando se quedó Cuando ella se manteó, no me dijo ni algo Cuando yo di la muerte, llorando se quedó Nadie irá a pasear, nadie irá a pasear Al estar en el ataque, me dijeron a la cabeza Nadie irá a pasear, nadie irá a pasear Al estar en el ataque, me dijeron a la cabeza Yo tengo un burrito y no tiene compañera La que lo acompaña es una preciosa yegua Yo tengo un burrito y no tiene compañera La que lo acompaña es una preciosa yegua El burro le dice a la yegua condenada Que sea muy grandota, para que sea llamada El burro le dice a la yegua condenada Que estás muy grandota, para que seas llamada Y voy a crecer, y lo vas a ver Un lastimachitos vamos a tener Y voy a crecer, y lo vas a ver Un lastimachitos vamos a tener Yo tengo un burrito y no tiene compañera La que lo acompaña es una preciosa yegua La que lo acompaña es una preciosa yegua Yo tengo un burrito y no tiene compañera La que lo acompaña es una preciosa yegua El burro le dice a la yegua condenada Que estás muy grandota, para que seas llamada Ya estás muy grandota, para que seas llamada El burro le dice a la yegua condenada Cuando se me hace encerrazo me dan ganas de bailar Y cuando está sonando que no deje de sonar Y cuando está sonando que no deje de sonar Hay que suene mucho, hay que suene más Que siga sonando y no deje de sonar Hay que suene mucho, hay que suene más Que siga sonando y no deje de sonar Cuando se me hace encerrazo me dan ganas de bailar Y cuando está sonando que no deje de sonar Cuando se me hace encerrazo me dan ganas de bailar Y cuando está sonando que no deje de sonar Hay que suene mucho, hay que suene más Que siga sonando y no deje de sonar Josefina dale chiche, dale chiche al niño Porque el niño está llorando, dale chiche al niño Josefina dale chiche, dale chiche al niño Porque el niño está llorando, dale chiche al niño Que ya se hizo pipí, que ya se hizo popó Que el niño está llorando, que ya le pegó la tos Que ya se hizo pipí, que ya se hizo popó Que el niño está llorando, que ya le pegó la tos Josefina dale chiche, dale chiche al niño Porque el niño está llorando, dale chiche al niño Porque el niño está llorando, dale chiche al niño Porque el niño está llorando, dale chiche al niño Porque el niño está llorando, dale chiche al niño Que ya se hizo pipí, que ya se hizo popó Porque el niño está llorando, dale chiche al niño Josefina dale chiche, dale chiche al niño Porque el niño está llorando, dale chiche al niño Pues bien, señoras y señores, les voy a contar Que Josefina es una mujer irresponsable Floja, no cuida a sus hijos Nomás se la pasa en el pueblo oscuro Jugando rifa y lotería Y gritando Buena lotería Buena lotería Con el diablo Con el borracho Con la maceta Con el apache Con el catrín Y así nomás se la pasa en el pueblo de Pateperro No hace que ser en su casa ni nada de comer al marido Y yo le digo así, así, así Josefina por favor Dale, dale biberón Josefina no se agüila Dale, dale su mamila Josefina no se acerca Dale, dale ya su nata Josefina por favor Dale, dale su chupón Josefina dale chiche Dale chiche al niño Porque el niño está llorando Dale chiche al niño Josefina dale chiche Dale chiche al niño Porque el niño está llorando Dale chiche al niño Mira como baila y como bosa El pasito ha remangao El pasito ha remangao El pasito ha remangao El pasito ha remangao El pasito ha remangado El pasito ha remangado El pasito ha remangado El pasito ha remangado Eso, baila Así, pasito pa' allá, pasito pa' acá Échale Mira como baila y como goza El pasito ha remangado El pasito ha remangado Pasito pa' allá, pasito pa' acá Y ha remangado Princesa encantadora Me llamo a perfumada De ti tus compañeras Siempre andan envidiadas Todas juntas quisieran tener lo que te vienes Tus virtudes son muchas Virtudes son muchas Que igualarse no puede Si todo esto conservas Para una eternidad Princesa te aseguro Que siempre triunfarás Decir de Dios no puedo Sabes que es imposible Porque en mi corazón Porque en mi corazón Porque en mi corazón Princesita tú vives Y con mucho cariño Para mi padre Bertín Y mi tío Lalo ¡Vamos! ¡Vámonos pa' adelante! ¡Uy! ¡Saborcito, princesita! Princesa encantadora Peña, bella, bella, bella Bella flor perfumada De ti tus compañeras Siempre andan envidiadas Todas juntas quisieran Tener lo que te vienes Tus virtudes son muchas Tus virtudes son muchas Que igualarse no puede Si todo esto conservas Para una eternidad Princesa te aseguro Que siempre triunfarás Decir de Dios no puedo Sabes que es imposible Porque en mi corazón Porque en mi corazón Princesita tú dile ¡Uy! 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 ¡Cuálta! ¡Válta! Y esto va Para los siete cubrianderos Allá en Pinotezpa Nacional En wajalcia En Guajalca El día que me muera Que me guarde en mi sombrero Solo dejo de recuerdo A mis siete cubrianderos El día que me muera Que me guarde en mi sombrero Solo dejo de recuerdo a mis siete cumbianeros Siete cumbianeros son Me siento contenta con todos mis elementos Y que bailen bien y que se sientan contentos Me siento contenta con todos mis elementos Y que bailen bien y que se sientan contentos Siete cumbianeros son Siete cumbianeros son Siete cumbianeros son Siete cumbianeros son Y presentamos al negrito El compadre y su acordeón Abrilán Ruiz Música Música Barriga de cuche Música Música Y esta va Para el chaparrito de botanas marfi Música 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 Soy coste Soy costeño de nación Me gusta bailar la cumbia Soy costeño de nación Me gusta bailar la cumbia Alegre del corazón No me la dará ninguna Y alegre del corazón No me la dará ninguna A bailar la cumbia en Pinotel En Costa Chica y Nacional A bailar la cumbia en Pinotel En Costa Chica y Nacional A bailar la cumbia en Pinotel En Costa Chica y Nacional A bailar la cumbia en Pinotel En Costa Chica y Nacional Música Pinote pa' nacional mi pueblo donde he nacido Pinote pa' nacional mi pueblo donde he nacido ¿Dónde se gozan los güeyes? Pinote pa' nacional mi pueblo donde he nacido Pinote pa' nacional mi pueblo donde he nacido ¿Dónde se gozan los güeyes? Con toditos los amigos Yo quiero bailar con mi morir Solo las quiero para gozar Yo quiero bailar con mi morir Solo las quiero para gozar Yo quiero bailar con mi morir Solo las quiero para gozar Claro que sí Tengan cuidado Porque él te muere Sí ¡Uy! Si te bañas en el bar No te quites los calzones porque la jaiba te va a morder Te va a morder Te va a morder La jaiba te va a morder Te va a morder Te va a morder La jaiba te va a morder Si te bañas en el bar No te quites los calzones porque la jaiba te va a morder Te va a morder Te va a morder La jaiba te va a morder Te va a morder Te va a morder La jaiba te va a morder Y por eso Yo no me meto No me meto Sí Ni lo hagas Porque anda un pescadito que le gusta lo mediendo Si te bañas en el bar No te quites los calzones porque la jaiba te va a morder Te va a morder Te va a morder La jaiba te va a morder Si te bañas en el bar No te quites los calzones porque la jaiba te va a morder Te va a morder La jaiba te va a morder Te va a morder La jaiba te va a morder La jaiba, la jaiba, la jaiba mordelona Si te mueves ya te pica el talón también la cola Si te mueves ya te pica el talón, también la gola E la jaiba, E la jaiba, E la jaiba mordelona E la jaiba, E la jaiba, E la jaiba mordelona Si te mueves ya te pica el talón, también la gola Si te mueves ya te pica, el talón también la cola Por allá dos muchachitos según dice su mamá Que le puso riquetito, dice que soy su papá Por allá dos muchachitos según dice su mamá Que le puso riquetito, dice que soy su papá Bueno, vamos a ver si es verdad que es hijo mío Con la prueba del ADN se sabrá la verdad Si sale siendo mío, lo que quiero que haga es lo siguiente Quiero que toque guitarra, así como es su papá También que sea mujeriego, así como su papá Pero que no tome ron, así como su papá Que sea bueno y bien sincero, así como su papá Que se venga pa' Acapulco, así como su papá A comer la mariscada, así como su papá También el pollo ranchero, así como su papá El Garrobero, El Garrobero, El Garrobero 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 Y esos Garrobero, se los come Chucho, Camacho, Morales, Dinaú Allá en Tetitrán Sí, 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 sí Por allá los muchachitos, según dice su mamá Que le puso riquetito, dice que soy su papá Por allá los muchachitos, según dice su mamá Que le puso riquetito, dice que soy su papá Bueno, vamos a ver si es verdad que es hijo mío Con la prueba del ADN, se sabrá la verdad Si sale siendo mío, lo que quiero que haga es lo siguiente Quiero que toque guitarra, así como su papá También que sea mujeriego, así como su papá Pero que no tome ron, así como su papá Que sea bueno y bien sincero, así como su papá Que se venga a Acapulco, así como su papá A comer la maricada, así como su papá También el pollo ranchero, así como su papá Que coma mucho patete, así como su papá Pa' que sea un buen semental, así como su papá Y que coma mucho garrobo pa' poderlo bautizar El Garrobero, El Garrobero El Garrobero, El Garrobero El Garrobero, El Garrobero El Garrobero, El Garrobero, El Garrobero Y mi compadre, Magriel Laina, con mucho movimiento